Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Bogotá Educática. Por favor, no olvides suscribirte. Para este video, lo que les traigo es un método fácil y rápido para convertir números de decimal a binario. Entonces, empecemos. Teniendo un número como el que aparece en pantalla, el 85, lo que vamos a hacer es convertir ese número en binario. Lo primero que tenemos que hacer, no vamos a utilizar las divisiones tradicionales, sino vamos a mirar los números de los pesos. Entonces, recordémoslos. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. ¿Cómo salen esos números? Es la multiplicación por 2 del número anterior. Entonces, 1 por 2, 1 por 2. Vamos a decirle acá. 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64, 64 por 2, 128. Listo. Ya teniendo esos pesos claros, ojo, este video está enfocado en la gente que quiere aprender a convertir binario, decimales a binario, para utilizarlos en redes. Entonces, solo vamos a trabajar con números de 8 bits. ¿Listo? Perfecto. Vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio. Entonces, nuestro primer ejercicio dice que es el número 85. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a mirar el número. 128. 128 como tal, es más grande que 85. Entonces, él debe estar desactivado. Y el primero que debe estar activado es el 64. Porque el 64 no es mayor que el 85. Entonces, vamos a activar ese 64. Entonces, vamos y miramos. 128 desactivado. 64 está activado. Si yo llego a activar el 32, me da 96. Y el número real es 85. O sea, me pasaría. Cuestión de que no lo voy a activar. Y voy a activar el 16. Porque 64 más 16 me da 80. Perfecto. Entonces, tengo el 64. Tengo el 16. Y voy en el número 80. Si yo habilito el 8, eso me daría 88. Cuestión de que me pasaría porque el número es 85. Entonces, el 8 no me sirve. No lo voy a habilitar. Miren que los que no voy a habilitar, los estoy dejando en 0. Luego, en el 80, lo que voy a hacer es mirar el siguiente peso. Que es el 4. 84 me da 84. Entonces, ya tenemos el 64, el 16 y el 4. Esto me da 84. Si yo llego a tomar el 2, me daría 86. Y me pasaría. O sea, que no puedo tomarlo. O sea, que el siguiente valor que voy a probar es el 1. 84 más 1 me da 85. Lo que me daría el resultado. ¿Listo? Entonces, sería mi número real en binario. Sería 01010101. Y este sería el 85 en binario. ¿Listo? Siguiente ejercicio. Entonces, el ejercicio es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque ya va a exceder los 128. Entonces, realmente lo que va a pasar es que vamos a examinar primero el valor del 128. Entonces, estamos acá en el 128. Como es 140, 128 no se pasa. Lo que quiere decir es que voy a coger o voy a adaptar mi 128. Va a ser el primer valor y lo voy a tomar. Entonces, 128, perfecto. Lo voy a tomar. Si tomo el 64, 128 más 64 me da 192. Me paso. No me sirve. Si tomo el 32, 128 más 32 me da 160. También me paso porque mi número es el 140. Si yo tomo el 16 me da 128 y 10, 138, 144. También me paso. No me sirve. Cuestión de que voy a tomar el 8 y 128 y 8 me da 136. En este caso no me he pasado. Entonces, voy a tomar ese 8. Cuestión de que ya tengo el 128 y el 8 que me da 136. Voy a probar el siguiente. 136 más 4 me da 140. Y es el número que estoy buscando. 140. Lo que querría decir que el resultado del 140 es 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y eso equivale a 140 en binaria. ¿Listo? Siguiente ejercicio. Entonces, para nuestro siguiente ejercicio vamos a aprendernos estos tres números. Siempre aprendámonos. Son números fundamentales en las conversiones. Entonces, el 192 nos lo vamos a aprender con que son los dos más significativos. Los dos que están más a la izquierda están activados. Y los otros seis están desactivados. Entonces, 128 más 64 me da 192. Entonces, ese es uno de los que aprendamos uno de memoria. El otro que nos vamos a aprender son los tres unos activados. Los tres unos equivalen a 224. Y el otro que nos vamos a aprender es el 240, que equivale a los cuatro unos activados. Entonces, los cuatro primeros bits activados serían 128, 64, 32 y 16. Ya, con antelación, sabemos que es 240. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a hacer el ejercicio. Si ven que es útil, devuélvanse y aprendanse esos tres números, que son muy, muy importantes en la conversión de decimal a binario. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? El ejercicio acaba de hacer 234. Pero si yo me pusiera a sumar todo, es muy, muy complicado. En cambio, yo puedo decir, de ese 234, voy a partir de este número, los tres unos. Los tres unos y el resto en ceros, equivale al 224. Siempre nos debemos saber esos tres valores. El 192, el 224 y el 240. Con valores que son necesarios. ¿Listo? Entonces, ya tengo el 224. Entonces, teniendo el 224, ya puedo decir, venga, ¿cuánto le falta al 224 para hacer 234, que es el valor que estoy buscando? Entonces, ah, le faltan 10. ¿Sí o no? Entonces, le sumo esos 10. Y cuando yo le sume los 10, voy a tener el 234. Lo mismo es en binario. Entonces, ¿por qué se van a aprender esos números? Porque siempre van a estar todo el resto en cero. Entonces, solamente va a ser activar bits, depende de lo que yo necesite. Para este caso, necesitamos el 234. Entonces, como necesitamos el 234, lo que vamos a proceder es a mirar. Vamos, el 10 es como lo armamos. Entre los números que vimos, 1, 2, 4, 8, 16. El 10 lo armamos entre el 8 y el 2. Entonces, vamos a mirar cuál es ese. Entonces, tenemos 1, 2, 4, 8. Entonces, yo debería activar ese. El primero que voy a habilitar. Voy a habilitar el 8. Y en ese momento, tengo el número 224 más 8. Tengo el número 232. Entonces, con ese 232, ¿cuánto me falta para que sea 234? Me faltan 2. Yo le sumé 8. Tenía que sumarle 10, pues me faltan los mismos 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar este bit. Ya no es 0, sino ahora es 1. Cuestión de que cogimos, miren. El 224 que teníamos original, era este que tenemos acá, 224. Este es el recuadro pequeño. Y lo que hicimos fue sumarle el 8 y el 2. 8 más 2, 10. Le cogimos el 224, le sumamos 10. Y eso nos da como resultado 234. Quiere decir que el 234 es 1, 1, 1. 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y ese es el valor del 234. Y lo hicimos bastante rápido. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Tarea. O siguiente ejercicio, como quieran verlo. 221 para que lo hagan ustedes. Si se demoraron más de 10 segundos haciendo este, les recomiendo que vayan y vean el siguiente video de la lista de reproducción. Porque vamos a ver otro método que depende del número. Podemos utilizar el método que vimos en este video o el método que vamos a ver en el siguiente video. ¿Sí? Para agilizar la cosa, para que sea muy, muy rápido. Recuerden, el siguiente video va a estar la información cómo utilizar también las restas en las conversiones y ser muchísimo más rápido. ¿Listo? No siendo más, espero que haya sido un video de utilidad. Que mi Dios les bendiga. Bendiciones. Y hasta luego.